Último momento y nos vamos a la calle, a Julio Roca y Buenos Aires. Tommy, contanos, ¿qué sucede? Bien, estamos justamente aquí en esta distribuidora muy reconocida que hay aquí en este lugar. Se ha efectuado un importante asalto. Aquí, según la información que tenemos, es que dos motochorros, o por lo menos bajo esa modalidad, fue que actuaron dos personas, ingresaron justamente hacia uno de los sectores principales aquí del lugar, como sabiendo en cierta forma lo que venían a buscar, ingresaron aparentemente, y la información que tenemos hasta esta hora de la mañana, hirieron a uno de los encargados y a un empleado con arma de fuego. Es decir, a esta hora de la mañana estamos hablando de que dos motochorros ingresaron aquí, al centro de distribución Coca-Cola San Luis, en Juan Gilberto Fones, al 1375, ingresaron hacia el sector principal, balearon, hirieron de arma de fuego a dos empleados y escaparon con una importante cantidad de dinero. Bueno, esto lo que llama la atención es como que si hubiesen sabido lo que venían a buscar, es decir, fueron directamente adentro del lugar en donde estaba el dinero. Estos delincuentes se dieron a la fuga luego de llevarse un importante motín, herir justamente a los dos integrantes, por lo menos a los dos trabajadores de este lugar. Tomi, atención con esto que estás marcando, porque es un modus operandus que no hemos visto, no estamos acostumbrados, pero esto parece de película, pero es real. Ingresan dos motochorros, se bajan, ingresan hacia el lugar con armas de fuego, disparan y se llevan el dinero. Exactamente, como te lo remarcaba, es como si hubiesen sabido lo que venían a buscar, por el hecho de que ingresaron hacia el sector principal, hacia uno de los sectores en donde hay... ¿Por dónde ingresaron, Tomi? Por esta entrada tenemos entendido. ¿Por la entrada principal o la lateral? Por esta entrada principal tenemos entendido en principio, ¿no? ¿Qué sería por la calle Juan Gilberto Funes? Exactamente, recordemos que pasando Falucho también hay otro sector del lugar aquí, ¿no? Y bueno, lo que hacen es que ingresan y, bueno, comienzan a remeter justamente contra las dos personas. ¿Qué pasa? Según lo que podíamos saber extraoficialmente, había una cantidad importante justamente, la cual por lo menos es de la que se baraja, ¿no? Tomi, a ver, lo que estamos viendo acá es una situación compleja, algo que no estamos acostumbrados a que suceda. Esto ha sido a parte de en plena luz del día, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, hace instantes, hace 15, 20 minutos que esto ha ocurrido aquí en el lugar, incluso aquellos que tienen la posibilidad de andar por la zona han cortado distintos lugares aquí del lugar. Es decir, han la policía de la provincia en modo preventivo y ya en modo de empezar a efectuar las tareas investigativas, ha literalmente cortado toda la zona aquí. Ya dos personas, estas dos personas, los dos empleados de los que estamos hablando, fueron trasladados hacia el esocomio principal de la capital puntana. Llegaron hasta aquí, hasta este lugar, dos ambulancias de la red SEMPRO, quienes le brindaron los primeros auxilios y determinaron que, lógicamente, las heridas de arma de fuego que presentaban precisaban ser tratadas con mayor complejidad. Bien, Tomi, ¿podemos repetir a todos esos que se nos están conectando por el streaming? ¿Dónde estás? ¿Hace cuánto más o menos fue? Estoy en calle Juan Gilberto Funes, esquina Falucho. Aquí se ha perpetrado, esquina Constitución, debí decir, aquí, en el más conocido como la Coca-Cola, ¿no?, esta distribuidora de bebidas y demás que están en este lugar. Bueno, han ingresado aparentemente dos delincuentes. El primero, el principal, la primera información que tenemos es que van directamente a uno de los puntos centrales, a una de las oficinas centrales y, posterior a eso, posterior a eso, bueno, perpetran un robo llevándose una importante cantidad de dinero y también hiriendo a dos empleados de aquí del lugar. Tomi, la pregunta es, ¿cómo están los heridos de bala? El Estado era, bueno, por lo menos reservado en principio por el hecho de que fueron trasladados de urgencia, por así decirlo, no pudimos tener ningún diagnóstico a la hora de que se los llevaron, pero entendemos que el Estado, al menos uno, no era el mejor por el hecho de que, bueno, fue rápidamente el accionar de la ambulancia y del que se retiró. Tomi, se dice entonces que los motochorros ya sabían a dónde estaba el dinero. A ver, digo, se sabía a lo que venían a buscar, sabía a lo que venían a buscar por el hecho de que ingresaron a un sector específico y buscaron eso, digamos, ¿no? Podremos dialogar con alguien, Tomi, no sé si es posible, vemos allí el cuerpo de la policía, bici policía, bueno, esto ha sido hace instantes nada más, repetimos, obviamente, asalto con heridos de armas allí en la distribuidora, en la Coca-Cola, como se conoce, ahí en Avenida Juan Gilberto Funes, para aquellos que estén recién sumándose, y Buenos Aires. No sé si es posible, Tomi, la charla con alguien. En estos momentos ninguna autoridad ha emitido, dijimos que estar dialogando con uno de los encargados del operativo, bueno, intentábamos hablar con una de las empleadas, pero nos pedía reserva por el hecho de que puede partir su testimonio muy clave como una de las testigos. Claro, Tomás, y contarle a la audiencia que se nos está conectando a través del streaming, que estás en una zona muy transitada, al costado de esa distribuidora importante, tenés el barrio Cantizani, el policial viejo, estás entre Buenos Aires y la calle Constitución. Exacto, exacto, estoy en una zona extremadamente transitada, en una zona en que, bueno, como lo pueden ver, así mismo en este momento sigue pasando gente, hay una concesionaria de vehículos al frente, hay distintos comercios, es decir, es una zona en la que, bueno, minuto a minuto, segundo a segundo, hay gente, por así decirlo. Claro, claro, claro. Tomi, no sé si por así podremos charlar con algún vecino, a ver si alguno vio algo, tratar de recabar algún testimonio, porque a ver, si esto ha sido a plena luz del día y ha sido a primeras horas de la mañana, tal vez alguien pudo ver a alguien, no sé, tal vez algún empleado de la concesionaria, por así vio algún movimiento raro, me imagino la zona conmocionada, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, es un movimiento y un despliegue, la verdad que es muy impresionante el que se tiene aquí sobre el lugar, llegan más autoridades aquí, por lo menos policiales, aquí hacia este sector, en donde se ha perpetrado el robo, entendemos que en estos momentos también se está trabajando a través de las cámaras de monitoreo, en la que por ahí ha divisado, y que seguramente ha divisado algo, porque hay un domo que está arriba de donde yo estoy enfocando, que es en la esquina de Constitución, que es en donde está la segunda sucursal, por así decirlo, que uno entiende que puede estar activo, ¿no? Sí, la verdad es que es una zona súper transitada, un horario que es pico, más ahora que ya volvieron las actividades escolares, los niños van al jardín, media mañana, la verdad es que esto no estamos acostumbrados que acá en nuestra sociedad, en San Luis, suceda esto. Tommy, repasamos entonces, asalto con armas en la Coca-Cola, allí en Juan Gilberto Funes y Buenos Aires, en esta revestidora muy conocida, se llevaron una importante suma de dinero en primeras horas de la mañana. Exactamente, esto acaba de ocurrir y nosotros lo vamos recabando a medida que van pasando los minutos, los segundos, porque ha sido hace muy poquito esto, incluso hace algunos momentos atrás, se acaba de retirar una ambulancia de la Red Centro con los dos empleados que habrían resultado heridos aquí de este hecho en el lugar. Tommy, ¿todavía no hay novedades? ¿Dónde lo han disparado a los empleados? No, 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 no trascendieron detalles, se mantiene todo en reserva, incluso a las personas que estaban dentro y, digamos, a los testigos claves, por así decirlo, se los encapsuló para que, bueno, no trascienda nada más y puedan dar testimonios claves para poder continuar con las diligencias pertinentes. El tránsito está cortado allí, ¿no? Tránsito cortado aquí a la altura de la Constitución, lo mismo pasa si uno quiere circular en el otro sentido, en el sentido hacia el este, a la altura prácticamente de Falucho, también hay un corte efectuado allí, caseros, debí decir. Claro, claro, claro. Bueno, a transitar con cuidado en esta zona, a transitar con mucha precaución entonces, Tommy. Aquí han llegado, ¿no?, los numerarios de investigaciones para realizar las diligencias pertinentes, están, bueno, realizando algunas revisiones en estos momentos, seguramente estarán buscando, bueno, alguna parte de la bala que haya quedado aquí en este lugar, ¿no? Claro, algunos casquillos tal vez. Algunos casquillos, exactamente, que puedan haber llegado, personal de criminalística también acaba de llegar hasta este sector. Bien, bien, bien. Bueno, obviamente, esto ha sido hace instantes. ¿Tenés conocimiento, Tommy, si ha llegado tal vez algún familiar de alguno de los trabajadores? Porque me imagino, tal vez algunos poniéndose el contexto o al corriente al seguirnos. Exactamente, exactamente, no. Hasta el momento no tenemos ninguna información, incluso, miren, miren lo que está pasando. Sabemos que hay, recordemos que esta planta está precedida, por así decirlo, por dos sectores, por dos locales, y han cerrado literalmente ya la labor del día ya la labor del día han cerrado por disposición de la policía de la provincia, están cerrando en estos momentos el portón principal y quedan todos adentro, ¿eh? Quedan todos adentro por orden justamente también de los mismos propietarios de la empresa. Vamos a ver si... Y ahí vamos a tener un poco más de detalles porque ahí uno entiende que hay casquillos en este sector, en este lugar. ¿Dónde debemos hacer la experiencia? Sí. Sí, sí. Bueno, repetimos, esto es información de último momento, asalto con heridos allí en la Coca-Cola, habrían efectuado disparos, se habrían llevado una importante suma de dinero, esto es allí en Avenida Juan, Gilberto Funes y Buenos Aires, las imágenes que nos pueden proporcionar. Así, Tomás, es que, bueno, habrían encontrado aparentemente algunos casquillos de los disparos proporcionados, dos motochorros son los que han realizado este accionar. Tomi, nos decías. Sí, 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 en principio serían dos los que han perpetrado este robo, que en principio también se habrían quedado con una cantidad de dinero importante, que habrían baleado justamente a dos personas, a dos empleados de aquí del lugar. Lo que supo describir una de las empleadas es que era una motocicleta de un porte grande, por así decirlo, una motocicleta de alta cilindrada, por así decirlo. Tomi, ¿se sabe si era fácil de ingresar al acceso? ¿Cualquiera lo podía hacer? Exacto. Uno entiende que estaba a la puerta y de allí ya podía ingresar. Vamos a ver si podemos hablar con el jefe del departamento de investigaciones, con el comisario Marta Alkenka para ver si nos puede brindar algunos de los detalles. Entendemos que también se está interiorizando con esta situación, pero también la información que nos llega es que se está haciendo un trabajo de inteligencia en estos momentos mediante las cámaras de seguridad. Perfecto, Tomi. Sí, repetimos. Entonces, estamos en una importante empresa de bebidas. Bueno, estamos en la calle ex Julio Roca, ahora Juan Gilberto Funes entre Buenos Aires y Constitución, donde entró un motochorro y ha avaliado a dos empleados. Efectivamente. Esa es la información que tenemos, la información que ha ido trascendiendo y que también se la vamos contando en el día de hoy. nos van llegando justamente por lo menos los detalles aquí, porque entendemos que también es complejo y tampoco queremos entorpecer la labor policial porque están trabajando recién realizando algunos peritajes. Han encontrado al menos tres muestras de casquillos aquí en este lugar que tendrían que ver justamente con el lanzamiento de estos proyectiles, ¿no? Claro. Uno al verlos desde aquí afuera puede comprender que también se puede haber llevado a cabo aquí afuera, ¿no? Tommy, vos que estás ahora al aire libre, ¿se puede ver si hay cámaras ahí en la zona? Sí, efectivamente hay un domo aquí muy cerquita, un domo que entiendo que es de la seguridad pública, digo seguridad pública que puede ser del centro del 911 que está arriba justamente de la segunda sucursal que tiene esta empresa distribuidora aquí en el sector. Bien, bien, perfecto, Tony. Entonces, estamos en la ex Julio Roca, Juan Gilberto Funes entre calle Constitución y Buenos Aires, que ahí hay como una encrucijada de calle frente a donde sucedió eso, que es muy transitada, vos y vos vas, todo el tiempo hay auto, te cuesta cruzar porque ahí tenemos como un boulevard que empieza donde más o menos está terminando la Coca-Cola. Bueno, lo tenemos a Tommy nuevamente, Tommy, ¿nos escuchás? Sí, nos escucho, nos escucho perfectamente. Tommy, a ver, perdón, para repasar esto, al menos tres disparos entonces sabemos que ya se han efectuado. Sí, 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 esa es la información, el detalle que tenemos que al menos tres fueron, uno de los empleados al menos tenía dos proyectiles y otro también, no entendemos, a ver, quizás uno puede comprender que desde una misma detonación puede haber puede haber dos personas heridas, ¿no? Claro, bueno, repasamos entonces Tommy, en primeras horas dos motochorros al menos ingresan al depósito de la Coca-Cola, amenazan, hace algunos minutitos nada más, amenazan, luego efectúan al menos dos disparos o tres, al menos tres disparos y dos empleados resultaron heridos los cuales ya han sido trasladados al CEMPRO y se llevaron una importante suma de dinero estos delincuentes. Exactamente, sí, efectivamente, claro que es así, denme dos segunditos, ¿me puede recar del aire dos segunditos? perfecto, ahí obviamente, estamos allí Agos, entonces, en Juega Alberto Funes y Buenos Aires. Sí, perfecto, estamos en la ex Julio Roca en esta empresa de bebidas, está la calle Constitución, en la Coca-Cola, caseros y Buenos Aires, ahí como una encrucijada que da justo al frente a la Coca-Cola y bueno, es como decíamos un horario pico que acá en San Luis hay mucho movimiento de que ya volvió la actividad escolar, hay más movimiento de lo normal porque hay jardines, más allá hay una distribuidora de artículos de limpieza, en la esquina tenemos una concesionaria de auto, más allá tenemos un supermercado, es una zona muy transitada y atrás de la distribuidora de bebidas tenemos el barrio Cantizani y el barrio Policial Viejo como así se lo dice, se lo conoce. Son lugares de mucho tránsito. De mucho tránsito, todo el tiempo hay gente, movimientos autos y gente caminando sobre la calle. Tommy, nos decías. Bueno, ahí podemos recabar más información, más detalles y atención con esto que les voy a comentar ahora porque la situación se habría tornado de la siguiente manera. A ver, escuchamos. Hay una mujer y un hombre que están heridos de armas de fuego y que son empleados de esta misma distribuidora. ¿Por qué están los casquillos aquí? Porque todo se habría suscitado acá donde estamos nosotros sobre la avenida Juan Gilberto Funes pero sobre la salida principal. ¿Qué es lo que habría pasado? Y es la hipótesis oficial que tiene la policía. Hipótesis oficial que tiene la policía que en el momento en que están retirando una importante cantidad de dinero se habla de una cifra que ronda el millón de precios bueno allí en ese momento es que aparecen estos dos motochorros y se llevan el maletín con todo el dinero la información que tenemos es que claro han estado transportando esta cantidad de dinero desde la distribuidora uno entiende que quizás puede haber sido hacia una entidad bancaria y demás que la estaban extrayendo de aquí adentro que era una de las recaudaciones de las últimas horas sin lugar a dudas o sea Tommy esta mujer y este hombre salen de allí aparecen estos motochorros reciben el disparo y se dan a la fuga y ellos quedan heridos allí exacto porque claro cuál era la intención la de los empleados subieron un vehículo subieron un vehículo para transportar esta cantidad de dinero ¿no? para transportar esta cantidad de dinero tenían que subir desde un vehículo en eso que se van a subir al vehículo son interceptados por estos dos motochorros perfecto bien 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 bueno vamos entendiendo a ver es una situación difícil compleja y se habrían llevado aproximadamente un millón de pesos Tommy es lo que maneja la policía la cifra que me dijeron bueno 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 atención con este dato que no es menor al menos un millón de pesos se habrían llevado allí desde la puerta ¿se alcanza a divisar sangre Tommy? no podemos divisar sangre desde acá hasta donde nos acercamos no lo podemos divisar nosotros nos pidieron que nos alejemos un poquito de allí para trabajar ¿no? sí para sacar fotografías y demás nos pidieron que nos alejemos del lugar lo que les estaba contando recién es información oficial que maneja la policía de la provincia de Sándwich repetinos entonces Tommy por favor bueno dos empleados de esta distribuidora Coca-Cola como se la conoce generalmente colocada en calle Juan Gilberto Funes y Constitución iban saliendo desde el interior justamente de este lugar dos empleados con una importante recaudación de dinero son interceptados al momento previo en que se iban a subir a un vehículo y son atacados por dos delincuentes que producieron al menos tres impactos de alma de fuego previo a escapar y quedarse con un maletín con una cifra que ronda aproximadamente el millón de pesos bueno Tommy ¿se sabe si el personal los empleados estaban acostumbrados siempre a llevar tanta cantidad de dinero el mismo día el mismo horario? ¿Escucharon algo? Disculpame A ver Es raro que este tipo de situaciones se ve acá Pero trabajando acá digamos Muy amable ¿Qué te decía Tommy la persona que estaba ahí charlando con vos? Bien que nos comentaba que es un tipo de situaciones que por ahí no están acostumbrados a vivirlas pero que no había visto nada ni que tampoco habían escuchado nada al momento del hecho Claro recién llega por lo que dice Exacto recién acaba de llegar Bueno obviamente es una situación difícil un contexto difícil ¿Se sabe si el auto Tommy en el que se iban a trasladar con el dinero está allí? El vehículo no tenemos en claro cuál ha sido cuál es el vehículo al que se iban a subir por lo menos No lo tenemos establecido tampoco Mucho viento ¿no Tommy? Mucho viento Muchísimo la cuestión Claro Claro Bueno ¿Algo más Tommy que te quede desde allí? Amplaremos seguramente ampliaremos porque esto va a dar mucha tela para cortar por así decirlo usando por algunos términos quizás un tanto grotescos pero que es una situación que va a dar mucho que hablar y que la policía tendrá mucho para investigar por el hecho de que A ver acá hay otro vehículo A ver Atención Atención con esto que puede haber sido este rodado también a uno de los que apuntaron o a uno de los que está por peritar la policía de la provincia Tal vez era este en el que se iban a trasladar Tommy Tal vez era este sí no lo tenemos confirmado Bueno Bueno Lo vamos a seguir Sos prioridad ante cualquier novedad nos llamás Hasta luego Información de último momento Asalto con arma y heridos allí fuego cruzado en Juan Gilberto Funes y Buenos Aires